Para el día de hoy hemos programado el cuarto encuentro fraternal de coleccionistas de videos musicales, de géneros y estilos afrocaribes, de lo que comúnmente se conoce genéricamente como salsa y músicas afines afro-cubanas, latino, etc. Con motivo de la celebración del decimosegundo festival Salsa al Parque, que promueve la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes de Bogotá, todos los años, digo yo, desde hace cuatro años hacia acá, un grupo de amigos y personas afines a este festival, hemos considerado pertinente reunirnos en torno a un género, un estilo de música que nos apasiona. El objetivo de este encuentro de coleccionistas no es otro que estrechar lazos de amistad, compartir material audiovisual en formato DVD y a la vez hablar un poco acerca de movimientos salseros en el país y también es conveniente que hoy hagamos un ejercicio que nunca hemos hecho. Voy a invitar a unos compañeros para que nos hablen acerca de este movimiento salsero en la ciudad, en el país, que nos hablemos del Festival Salsa al Parque, si es viable, si la comunidad le está sacando provecho, si el sector está comprometido con este festival, cómo está el movimiento de las orquestas, si se ha internacionalizado, en fin. La idea es que quien venga y comparte el material, nos sabe un poco acerca del título de la obra, título, es decir, el número se llama mambo gozón, por decir algo. Género o estilo musical. Les recuerdo que estas actividades aquí en la Santo Tomás tienen un componente pedagógico, ustedes entenderán que esto es abierto y todas las actividades se hacen con ese sentido. Vamos a hablar acerca de los formatos instrumentales, yo creo que las hojitas alcanzamos a leer, qué es un formato instrumental, si esto es una charanga, si esto es unas sonoras, si es un trigo, si es una big band, etc. Un poco acerca de la fecha y lugar aproximado de la ejecución de la obra. Salsa al Parque, este es el duvodécimo festival Salsa al Parque que se viene organizando, en parte de antes el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, hoy día la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes. Ese festival nació por ejemplo en el año 97, 96, yo creo que el primero, en el 97 creo que no se hizo, y en el 98 volvió y se retomó. Afortunadamente pues por las gestiones que vienen haciendo diferentes personas dentro del ente estatal, entre otras, entre otras por mencionar solamente a una de las primeras que es la persona responsable hoy día de los festivales de música urbana, como son Salsa, Jazz, Ranchera y Hip Hop al Parque. En Salsa al Parque simplemente lo que hace es unirnos y se viene organizando durante un solo fin de semana con orquestas y particularmente son orquestas cubanas y venezolanas las que vienen invitados internacionales, ya que existen una serie de convenios con las casas de cultura de estos países, pero se ha internacionalizado tanto que este año viene una orquesta desde Barcelona, una orquesta de colombianos, que es la sucursal, y en años anteriores han venido orquestas de otras nacionalidades, no solamente las cubanas, se tuvo la Zona La Conceña aquí en Salsa al Parque, también estuvo el su maestro Edice Albigón, Henry Fiore, entre otros, de los que puedan nombrar de los que participaron por los festivales. Que si se está popularizando o no, es responsabilidad de nosotros mismos. Yo recuerdo, hace tres años vino Bailatino y éramos 200 los que estábamos en el parque. También vino Jentri Fiore en una fecha y habían 30 mil o 40 mil personas. Cuando se hizo hace dos años el festival que es solo salsa colombiana, vino Guayacán, Galé y la orquesta Ramón, fue uno de los mejores festivales que ha habido en cuanto a participación del público. Pero recordemos que el año pasado vino el grupo Nietzsche y apenas rotaron por el parque no más de 15 mil personas. Entonces, es responsabilidad de nosotros mismos poder empoderarnos de esto y comenzar a pedirle al mismo ente estatal que no nos vaya bajando la calidad y que de pronto, tal vez, debiéramos hacer muy similares a Roma del Parque. Que es casi imposible porque Roma del Parque tiene un presupuesto, tengo entendido que, ocho veces superior a la necesidad del parque. Entonces, pues, la calidad de artistas es mucho mejor de acordar los presupuestos. Pero, pues, el sector tiene que comenzar donde se tiene que seguir reivindicando. El festival Salsa del Parque ahora se hace durante una semana y eso viene haciendo desde hace tres años. Y se inicia con el marco del encuentro de melómanos y coleccionistas que tuvo su fecha el domingo anterior. Y hemos logrado, con la ayuda de todas las personas, lograr ubicar este espacio de los martes musicales con, bueno, que es la cabeza del profesor Manuel Rodríguez, aquí en la Santo Tomás, también con Jaime. Y ya este año se vinculó un bar más, que fue un bar de la primera de mayo, para poder organizar la muestra de videos un poco más extensa y que esto que vemos hoy aquí en la Santo Tomás se extienda por dos días más. Vamos a ver si logramos extenderlo más días. Y se finaliza ahorita el próximo fin de semana con las jornadas finales, como lo llamo yo, el Festival de Orquestas, que viene la orquesta de Caché de Cali, que es una orquesta femenina por primera vez. El Festival Salsa del Parque tiene una orquesta 100% femenina. Y es una orquesta de primera línea. Esta orquesta fue la escondida por Gilgardo Santa Rosa para ser la acompañante de él por toda la gira que tomó por Centroamérica y Latinoamérica. Entonces es una orquesta de muy buen nivel. Que viene César Monge, albóndiga con su pandilla y estrenando trabajo historiográfico con Rodrigo Mendoza. Y bien van a estar todas las orquestas bobotanas, Mambo Ibar, 33, Yolubá, Carambuco, y bueno, la información creo que ha sido suficientemente difundida para que finalicemos. Yo los invito a que estemos realmente acompañando este festival para que no lo dejemos de caer poco a poco. Yo creo que nosotros somos responsables en gran medida de lo que nos está dando el ente estatal. Si nosotros no vamos, pues asumimos las consecuencias de lo que está saliendo, bueno o malo, y que vayamos a criticar con suficiencia, con conocimiento de causa, de haber estado en el festival y decir, no me gustó por estas razones. La falta de apoyo por parte del público ha hecho de que Salsa del Parque haya ido de calle. La gente critica que a lo mejor hay para que se lea un presupuesto muy grande pero tengamos en cuenta lo que uno ve por los medios. Si se presenta una banda bogotana de rock en cualquier parque llena, se presenta una banda bogotana de Salsa, en un parque no va a nadie. Eso es muy triste. Hace tres años estuve, cuando se diversificó Salsa del Parque en diferentes zonas de Bogotá, estuve en Fortibón, se presentaba el manbo y parque, tremenda orquesta. Cuatro grupos de baile. Cortamos el público. Hablando del público, gobernador de helados, de los niños que estaban jugando en el parque, no había más de 60 personas. Eso es increíble. Hay que colocar la Salsa como un concepto cultural. La Salsa se convirtió en patrimonio musical latinoamericano, como se convirtió en la ranchera, como se convirtió en el taco y en el bozanón, que eso pertenece a un continente llamado Brasil. Todos sabemos que pertenece a la Ima Reñón, pero es Puerto Marte. La Salsa se convirtió en lo mismo, en un patrimonio cultural. Y la gente sigue enviando la Salsa desde el punto de vista de la rumba, del baile nomás, de ir a un sitio nomás sin tragos, disfrutarlo. Y los que son melomanos, los que les gusta la música, los apasionados, y siquiera compran un sitio y en la ciudad de la orquesta de Bogotá. Mientras hay el apoyo de ellos, es muy difícil sacar arriba el movimiento salseo. Somos recalcitrantes con los conceptos, digamos, en los artistas nacionales que tienen fuego en el extranjero. Cuando viene algún artista extranjero a nuestra ciudad, no vamos a los espectáculos. El año pasado vino el conguerro Giovanni Hidalgo. El teatro está por mitad, por menos del mitad, increíble, el mejor del mundo. Un fenómeno. Con una orquesta monstruosa. Uno de los ejemplos trae nadie para el miel. Va a Medellín, Cali Barranquilla, Bobby Matos, Medellín, Cali Barranquilla, Bobby Valentín, Roberto Roena, cachavo. Aquí ¿por qué no traen a nadie? Porque no hay público. Entonces, mientras no hay un apoyo, es muy difícil y la misma medida se va a ir para abajo. Salsa, al parque. Yo creo que, primero que todo, hay que tomar conciencia de que es salsa, al parque. Es salsa. Y el concepto de salsa dentro de la gente que estamos en Bogotá es la música de Nueva York. La música de Cuba tiene una importancia fundamental dentro del desarrollo de la salsa, obvio, pero la cultura bogotana se basa en la música de Nueva York.